Música ¿Quieres adquirir los mejores mangas y cómics? Pues solo los vas a encontrar en el Comic Club de Guayaquil Historias en español e inglés de las distintas casas editoriales Solo el Comic Club de Guayaquil te los puede ofrecer Así que búscalos en Facebook y adquiere cualquiera de ellos King Shark o Rey Tiburón será uno de los tantos personajes que podremos observar En la próxima película del Suicide Squad Y si bien es cierto, por su futura presencia en la película y su hasta ahora clásica línea Es que se está omitiendo a una verdadera máquina de matar Es por eso que en este video conoceremos un poco más de No, no, no eso, no, no, no Conoceremos un poco más del King Shark Hawái, sitio de volcanes y playas paradisíacas E incluso del famoso baile Ula Pues así como ha dado tantas cosas bonitas y bellas En algunas ocasiones también surge una abominación Nanahue, el verdadero nombre del King Shark Tiene descendencia de una madre humana, Kaikea Y un dios tiburón perteneciente a las leyendas de los hawaianos Por muchísimos años su presencia se lo vio muy relacionado con la mitología de la cultura hawaiana Sin embargo en la era de los metahumanos Sabemos que eso no es una opción Mito o meta La verdad es que King Shark ha sido causante de la pérdida de muchas vidas En los entornos de las aguas hawaianas Y aunque Aquaman debería haber sido el primero en ir y detenerlo Es Superboy quien enfrenta con él por primera vez Junto al agente especial San Macao Logran ponerle freno a esta abominación El Suicide Squad ha sido uno de los mayores referentes en los cuales ha participado Desde su primera aparición junto a Superboy Y hasta los New 52 El Rey Tiburón ha demostrado ser una verdadera máquina asesina Al momento de desempeñarse en las misiones Ya que su gran tamaño y agilidad lo hacen uno de los elementos más poderosos del equipo En la película Asalto en Arkham Batman, Superman, enemigos públicos Han sido dos de las muestras en las cuales este personaje ha aparecido Actualmente la serie The Flash del CW y la serie animada de Harley Quinn Nos dan la opción de disfrutar de este personaje en distintas versiones Ya que en la serie The CW lo muestran con antecedentes de investigador de biología marina Y que por la explosión que hubo en Central City Activó su lado meta-humano Por otro lado, en la serie de Harley Quinn Lo muestran como un hipster O experto en redes sociales que trata de alejarse del perfil salvaje en el cual lo han encasillado Por cierto, muy buena aparición Dentro de los aspectos curiosos también se lo ha vinculado emocionalmente con Constantine Esto pudimos apreciarlo en la película animada de la Justice League Dark Y finalmente tendremos su presencia en la nueva película del Escuadrón Suicida Donde nos dan un contraste interesante del personaje Ya que lo muestran de una manera tierna e inocente Pero que al parecer no le va a impedir desatar todo su estado salvaje y asesino Si es que lo requiere, obviamente Y claro, de seguro todos esperan su clase Y bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño video relacionado a King Shark Y pues me gustaría me digas en comentarios Que más conoces de este personaje Y yo soy tu amigo Mr. DC Y nos vemos en la próxima Bye Bye